Desde la bella esmeralda de los Andes, Guanta, departamento de Ayacucho, una voz, una expresión sincera, Alicia Rúa, con el arpa de glorioso Día Fuerte Cruz, Sentimiento Perú. Si estoy tomando, estoy llorando, es porque tienes otro cariño, solo te pido que nunca olvides, porque te quise con todo el alma, porque te amaba con todo el alma. La gente sabe que estoy tomando, estoy sufriendo por tu abandono, pero no sabe que esta mi vida se está acabando poquito a poco, se va acabando en la cantina. Vamos, Ray Vilches, brindemos una cervecita más. Esta vida ya no es vida, si no estás a mi lado, chiquita. Que estoy tomando, estoy llorando, es porque tienes otro cariño, solo te pido que nunca olvides, porque te quise con todo el alma, porque te amaba con todo el alma. La gente sabe que estoy tomando, estoy sufriendo por tu abandono, pero no sabe que esta mi vida se está acabando poquito a poco, se va acabando en la cantina. ¡Vamos ahí, vamos! ¡Chupecito! ¡Ese toquecito! ¡Oye, mi amigo, soy un día fuerte! ¡Rodardo Balvin y Erickson Pacheco, para Producción Acercar! ¡Eso, Alicia! ¡Vamos, Alicia! ¡Vaila, Alicia! ¡Aquí es tu! ¡Vamos, Alicia! ¡Aquí es tu! ¡Aquí es tu! ¡Vamos, señora Ingrid! ¡La promotora, Davila! ¡Hermanos! ¡Sacude, nena, sacude! ¡Y baila y goza!